¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este taller ilegal que fue desmantelado y en donde horas desmontaban automóviles enteros y bueno, como sabemos las personas detenidas eran capaces en pocas horas de desmontar un automóvil íntegro y vender las partes, las piezas quiero decir y bueno, ¿qué les parece si vamos a hablar de aquello? Bueno, el suceso ha ocurrido precisamente en Madrid, capital de España, donde agentes de la Policía Nacional de ese mismo país europeo de habla hispana han detenido a siete personas y desmantelaron un taller clandestino en el que desmontaban en pocas horas los vehículos que sustraían para su venta por pieza, presuntamente los arrestados se dedicaban al robo de pieza y también en la reparación de vehículos con el material robado, actuaban además bajo demanda de una pieza o incluso de un vehículo completo, bueno, después de robarse el automóvil solicitado lo llevaban hasta un taller industrial en Alcalá de Henares, precisamente un barrio de la capital española Madrid donde se desmontaba en función de los elementos que necesitaban posteriormente las piezas útiles eran vendidas mediante internet y en talleres, mientras que el chasis y las partes que no le interesaban se enviaban a las chatarrerías de confianza donde desaparecía cualquier rastro del mismo vehículo bueno, en el registro del taller clandestino, los agentes recuperaron tres vehículos completos sustraídos y una gran cantidad de piezas cortadas y desmontadas así como multitud de herramientas, tal y como se aprecia en el video que viene junto a esta información bueno, como sabemos la investigación comenzó el reciente mes de febrero de este año 2020 cuando los policías españoles sospecharon que en una nave industrial en el ya mencionado sector madrileño de Alcalá de Henares se despiezaban vehículos robados tras proceder a un registro se recuperaron tres vehículos completos sustraídos así como también numerosas piezas de autos que habían sido desguasados bueno, los agentes comprobaron entonces que efectivamente se trataba de un taller clandestino dedicado al robo, despiece y reparación de vehículos bueno, según ha confirmado la policía local este grupo organizado robaba automóviles de gama media cada integrante tenía una función específica y perfectamente coordinada con los demás, con el resto se podría decir que actuaba como una cadena de montaje de una fábrica que se ponía en marcha cuando entraba la demanda de un producto hasta satisfacer el mismo pedido bueno, tras robar el auto era recibido en el taller donde se desmontaba en función de las piezas y componentes que se iban a vender a terceros como por ejemplo el motor la caja de transmisiones el volante o manubrio el salpicadero las llantas de alación los asientos abandonando el resto de las piezas que carecían de valor esta tarea la efectuaban tres personas en cuestión de horas bueno, empaquetaban y distribuían los componentes de más valor y el resto los destruían con la colaboración de con la colaboración de diversas chatarrerías y bueno otros componentes eran vendidos como yo ya dije, mediante internet y en talleres pero también eran empleados por los detenidos por las personas detenidas para efectuar reparaciones a personas que contactaban con ellos para reparar automóviles siniestrados funcionaban así como talleres de reparación ilegales dado que no ofrecían ningún tipo de garantía ni tampoco realizaban facturas bueno la policía también confirmó que esta banda se dedicaba a estafar a las compañías de seguros al estar en convivencia la supuesta víctima de los robos con las personas que despiezaban los vehículos de esta forma obtenían un doble beneficio ya que por una parte conseguían una indemnización de la compañía aseguradora y el dinero obtenido por la venta de las piezas del mismo vehículo bueno en este caso los agentes averiguaron dos casos en los que las víctimas utilizaron un viaje a su país de origen precisamente a Rumania para denunciar el robo al regreso en ese tiempo los detenidos tenían tiempo suficiente para deshacerse del vehículo sin ningún riesgo y posteriormente cobraban la correspondiente indemnización por parte de la compañía aseguradora finalmente como yo ya dije fueron detenidos fueron detenidas siete personas todas ellas en la comunidad de Madrid en los que se encuentran los encargados del robo y despiezas así como los receptores de las piezas las gestiones de los agentes han permitido esclarecer hasta el momento veinticinco hechos delictivos que habrían causado un prejuicio económico superior a los seiscientos mil euros algo así como cuatrocientos millones de pesos chilenos y bueno así que espero que estos siete estos siete mecánicos delincuentes queden en prisión por un largo tiempo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chau